Y la colonia La Málaga fue otra de las zonas que resultó afectada por las lluvias, el paso vehicular tuvo que ser cerrado mientras las autoridades evaluaban la situación de la zona, entre las medidas preventivas que tomaron fue la evacuación de personas y el retiro de automóviles que se encontraban en la orilla del puente, ya decíamos, de La Málaga. Vea usted estas imágenes. El director de Desechos Sólidos de la Alcaldía Municipal de San Salvador se hizo presente en el lugar. Prácticamente desde el día lunes que inició el tema de la depresión y que hemos tenido lluvias constantes, le hemos estado dando seguimiento a todas estas zonas, con todo el Comité de Protección Civil Municipal que está definido en cada una de las colonias y las comunidades, tenemos el monitoreo inmediato a cualquier emergencia para atenderla. El funcionario municipal llamó a la ciudadanía a acatar las indicaciones de las autoridades cuando ocurren situaciones como esta.